Los servicios de salud administrativos y financieros de la CAA costarricense Seguro Social se prestarán con total normalidad los días 3, 4 y 5 de abril, a sección de aquellos que por la naturaleza de sus funciones no afecten la prestación del servicio que permanecerán cerrados durante toda la Semana Santa, según lo dispusieron las autoridades institucionales. Según lo establecido por el Cuerpo Gerencial de la institución, esos tres días se mantendrán habilitados con horario regular los servicios de plataforma que brindan las 72 sucursales financieras en todo el país. Asimismo, es importante que tengan muy en cuenta que se seguirán atendiendo en todos los centros hospitalarios, igualmente también en los CEBAIS para que usted se acerque y no pierda las citas que tiene para esos días, igualmente también para que pueda hacer el retiro de los medicamentos correspondientes. En ese sentido, la institución hace un llamado para que los pacientes con consultas, procedimientos y cirugías programadas durante el lunes, martes y miércoles de la próxima semana se presenten puntualmente a los establecimientos de salud en virtud de que los servicios funcionarán con normalidad en todo el territorio nacional. Así que una importante información que brinda la CAA costarricense Seguro Social para que se tome muy en cuenta. Eso sí, el día jueves y viernes santo no se estará brindando esa atención ni tampoco el 10 de abril porque ese día se trasladó el feriado del 11 de abril.